El convenio tiene por finalidad unir esfuerzos institucionales entre las partes con el apoyo técnico y financiero para la formulación del estudio de pre-inversión a nivel del perfil del proyecto de inversión denominado Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la vía vecinal AN1077 que comprende Caruaz, Capillapampa, Pueblo Viejo, Tambra, Cochabamba y Pariacoto. Le estamos poniendo toda la fuerza necesaria para que esta obra sea plasmada lo más pronto en esta gestión y lo que pedimos a la sociedad civil es que esté permanentemente atado. Cualquier información que tengan ustedes, cualquier preocupación, está la agencia general. Nosotros lo que realizamos con los señores alcaldes tiene el mayor interés para que esta obra sea adelante y podemos estar seguros de que eso va a ser así porque el gobernador, como le consta al señor alcalde de Guaraz, desde muy temprano en el día de hoy ha estado detrás de esto porque es de absoluta importancia. Así que con la confianza de que lo vamos a plasmar lo más pronto posible, ya tenemos listo el instrumento que nos va a permitir. El proyecto de inversión permitirá la construcción de 107 kilómetros de carretera asfaltada que cruzará la cordillera negra, permitiendo la salida hacia la zona costa a través de la vía Casma-Guaraz, convirtiéndose en una carretera transversal de impacto regional. Esta carretera enclavada en toda la cordillera negra une como 7 u 8 sectores de la comunidad campesina de Icax, que pertenece a Carhuaz, también a Yungay y también une a Cochabamba, une tres provincias. Toda carretera, ya lo han explicado, genera una dinámica comercial, un desarrollo económico en toda la ruta. Se elevan los precios de los predios, los productos salen en menor tiempo, los pobladores llegan a su localidad, obviamente en tiempos que ahora lo hacen en 3 o 4 horas, y darían en 2, 3, 20 minutos, 40 minutos. En ese sentido, la carretera son arterias, son venas, en este caso, como en el cuerpo, hacen que todo esto se movilice. Y de todas maneras, estoy seguro de que en este camino estamos. Yo estoy convencido de que ahora nos toca luchar el expediente y luego su financiamiento.